Comencé a recolectar collares viejos de mis primas que me heredaban y no los usaba y bueno yo dije voy a hacer algo con eso y lo que me dice el material o lo que yo veo si son colores o formas en base a eso yo saco un diseño. En el proceso usualmente hay cambios porque el diseño inicial termina siendo otro diseño al final. Al trabajar cosas chiquitas mi mente se calma y cuando hago eso estoy en paz. La arquitectura me ha llevado a hacer la joyera que soy ahora, me ha ayudado muchísimo, encuentro mucha inspiración en los edificios, mucha inspiración en las escaleras, en los elementos arquitectónicos, no sé, como que se me pegan. Las flores usualmente me llevan a agarrar algo. Mi ojo siempre va hacia el color. Lo natural y la arquitectura son como opuestos pero es lo que más me engancha. Al final le doy como un toque, como relajado. Cuando yo le explico a la persona que los materiales que utilicé en un porcentaje 50, 90, 100% es reciclado o reutilizado, los ojos les brillan como si lo hubieran mandado a hacer. Gracias. 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 Gracias.